buenos días buenos días gente hoy es un día muy especial son ya les voy a decir exactamente mire mire son las 5 y 5 y 5 y 3 hoy todos venimos temprano ahorita lo voy a sorprender luego lo voy a ir a ver en julio 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 ya no es humano julio entrenando temprano de jugar que pasa es muy tempranito mirad 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 porque tiene los hinchados porque tener los ojos tan hinchados de ganado desde temprano hubiera usted julio desde qué hora vino a entrenar cuánto tiempo entonces ya llevas como una hora entrenando a qué hora escuchó la moto usted que salió a las 4 y 10 y yo para arriba en bicicleta no pasaste en moto diablo cuesta levantarse temprano a las 4 en punto mirad me lo tengo acostumbrado a levantarme temprano vos le crees vamos a ver qué onda los demás buenos días buenos días porque lo veo con sueño todavía me tengo una noticia me diga me ya vamos pues démosle a la misión ahorita no vamos a perder tiempo quien giovanni bien que dormido amaneció y como que nada la cuestión es que ahora cuéntanos la misión giles fíjate que cuéntala cuéntala como este es tradicional baja y como yo no casi yo los vídeos de 4k no los veía pero si quien te puede contar mejor es marlon marlon siempre ha visto los vídeos marlon siempre ha sido un fiel suscriptor va pero que puede ser si la misión por eso estoy diciendo yo estoy diciendo que la digas estoy diciendo que la digas porque estoy diciendo cuéntale la misión la misión de hoy es manosear una vaca y sacarle la leche a la lechita manosear una vaca como se llama eso ordeñar a la teta a la teta usted ya ha hecho eso alguna vez a la teta vamos a ver pues porque esto es tempranito a la teta fíjate que ya dijo que eso allá en san salvador en el centro a buena mañana va a hallar carros parqueados y con que tienen cabras y están vendiendo lechitas a bastante gente llega a comprar a buena mañana lechitas no es que estos teléfonos son de tecnología moderna no es que si no no me voy a ver no importa con solo tu voz pero la chiclín lo que voy a hacer es que voy a pelar la diente la chiclín enseño dale usted como anda sin maquillada no si ando pero la chiclín anda bien maquillada que hora te levantaste chiclín para poder maquillarte hoy a las 4 y 10 me levanté ahora chicas para llegar de la vaca bien maquillada porque lo que si tengo es venir bien presentada a la lio o sea que vos no aquí donde me ve a mí ni me he bañado papá no quienes no se han bañado ahorita levante la mano quienes no se han bañado ahorita levante la mano quienes no se han bañado la mano levante la mano vos no te ha bañado ya no te ha bañado no te ha bañado hasta ha dormido anda todavía he salido de la casa a la 1 de la mañana si yo no dormí aquí anoche si o no no durmió y he venido aquí a las 3 de la mañana y todavía ando aquí despierto y dijeron que no me he bañado no te ha bañado no te ha bañado no, dijeron que ha salido a la 1 vaya ya me he bañado a las 12 bañarse es lo más rico y de la bañarse aquí haces 3 horas es que? es que el viene grabando viene todo ahí grabando a la luna salió de las 3 de la mañana pero se bañó a las 11 y media ¿cuánto está el día de ayer? ah si eso está el día de ayer a las 12 y 40 me bañé ah pues sí de la 1 para allá mira yo traigo vasos pues este chepe y yo andamos uniformados ay son del mismo equipo sincronizado para el día del amor y la amistad ay caigámosle porque Giovanni esta donde es ahorita si no es mentira no vamos a lograr la vaca ya ha ordeñado usted Giovanni y la vaca loca y la vaca loca ahí está es que a esta hora ella está esperando que lo hornees ahorita es mansita vos ya has ordeñado si yo si ya he ordeñado ordeñado ajá las vacas normalmente cuando las ordeña las mismas personas las mismas personas se adaptan va y ellas dan la misma cantidad de leche te aseguro que ahora no les vamos a sacar la misma cantidad de leche por mucha gente vao no, esconden es que vaya en la vaca es así mira por ejemplo vos sos el ordeñador va llego y va a quererle sacar la leche ella le esconde le esconde porque reconoce a la persona que siempre ha estado conmigo igual en los chivos igual en los chivos si le escondes otro y ya está la vaca esperando ah pues démole pues pero no hagamos mucha huya porque puede y eso cree que es verdad don pey que esconden la leche si si le esconden y le esconden para el chivo ya después el chivo empieza a mamar y ya la baja y si ya después te ponen a vos que sos el ordeñador oficial ahí si la démole 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 no creo vos que sea brava ahí va el tico tico él se la sabe ganale el valor ganale el valor tico tico es que estos chuchos son los que le alborotan va ya le ganó el valor el tico mira los perritos se metieron hey chuchos para afuera buenos días hey giovanni giovanni ya le sacó pues no le metas el dedo fresquita o quieren a la otra giovanni queremos ver el procedimiento desde que edad empezó a tocar la chicha y usted a la vaca giovanni desde niño va a llevar y usted empezó a tocar chicha de vaca si hey el tira tiene un café listo como se llama esto? un café listo con agua caliente cuando hay un solo café como se llama esto? no no lo asusten no le hagan así uy y ese desde chiquito da leche pues la que están ordeñando es esta la que están ordeñando es esta y va cuantas cuantas pacas ordeñas al día giovanni cuantas pacas ordeñas giovanni es ya viene esto ya sabe va son como las de allá de guatemala que vimos va que estaban en filita y acá quien sabía a donde va el concentrado a las llamas ah pero a esta no le saco yo esta la rebrava no aquí le vas a sacar dijen que es boda lo que toca esta es la brava yo me limo yo me limo esta es la brava ponganle el chivito ahí mira ya el chivo ya esta esperando mira ya sabe el chivito le da ánimos solo que ya veo que los tiene miedo por los que nos han bañado apártense miralo que bonito yo la voy a ordeñar yo la voy a ordeñar lo va a pegar tranquilo es que ve mucha gente pero ahorita que la amarre giovanni ya no hay problema y no tiene miedo que le tire ahí una gran patada es que ya lo conoce es que ya lo conoce a nosotros acá no nos lo conoce mas con la gran huella que trae mira se salieron otros dos chivitos no ves que la hubieran sacado cuantas botellas de leche saca así todas las mañanas giovanni mas o menos unas 45 dejas por todas 6 6 esta es la segunda una hora digamos de tarde en ordeñarla en esas 6 vacas cuantas botellas como 45 mas o menos ahorita no esta esta es de carne esta es de carne para sacar crías para sacar toretes si vos le ves la oreja uy 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 dale esta es la loca que se los tiró a aquella bepa giovanni yo casualidad no puedo arreñar tipo 9 en la mañana no vea yo que toda mi vida llueva, truena y... esta vaca no ve hay que salirlo cuando pase la estrella mejor ajá mejor la estrella mejor la estrella este sol esta bravo no porque esta no va a dar estrellada aquí vamos a escuchar vamos a ir cuando la estrella la estrella ay ay todo detras del pico ¿vale? ella ay porque tiene miedo pues es que mira dale dale vuela como que es maquina de las de Guatemala mira a dos manos esto es lo que no me eso es lo que no me gusta es ser camarógrafo porque uno esta en primera fila uy 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 no no la toques no la toques no la toques es que no, no la toques la apagando mira se lo sabemos salganse salganse vayan saliendo vayan saliendo tengo miedo vayan saliendo ya pues cállense shhh anda lo que les agarra shhh que la toques y si no la toques la tocan ya todo ya es iniciativa anda eso no aquí me esta cubriendo este palo no hay que hacer hey choco 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 no hay que hacer choco no hay que hacer choco no hay que hacer choco choco mostrado choco 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 novio Vete en primer parte Gran coraje No, no, no No, no, no Por el frente no le lleguen ¿Cómo estamos? Los valientes Los valientes, ahí están los valientes A ver, aquí